¡Hola, puflaquita! Bienvenidos a La Mermelada, tu noticioso delicioso. Yo soy Reggio Vanderfeik y anusina que ahora tengo fercho gratis por 6 meses, así como la mesa directiva del congreso de... ¡Y yo soy Nicole Willax, trayéndote la primicia chucherita! ¿Cuáles son mis fuentes? Los audios de Whatsapp de mi tía, Racistapituca. ¡Ahora vamos al toque con los titulares! Metropolitan Deluxe. Pasaje del Metropolitano sube hasta 3 soles 50 para brindar un mejor servicio. Nada que envidiar a otros países como Argentina o Chile, donde es mucho más barato. Man, ya no sabía que la gente usaba el Metropolitano para ir a chambear, yo nunca he subido, ¿ah? Oye, pero ni que pago un sol por ese servicio, ¿ah? ¿Has visto esas colasas que hay en Javier Prado? No pasa nada, mejor le digo a mi fercho que me lleve gratis y lleve al toque mi chamba, Lucina. Samir Villafraude, de expresidiario, a celebridad del momento. Samir Villafraude salió en libertad. Y mi familia del canal Willax me prestó un ratito a su ex convicto líder de prisión. Digo, de opinión. Somos todos los peruanos que tenemos que hoy en día unirnos, ¿no? Trabajar sobre una misma línea. Aquí debería haber sido presidente o el señor Rafael López Aliada o la señora Keiko Sofía Fujimori. El nuevo defensor de la democracia estará con nosotros para darnos una reveladora entrevista sobre este gobierno. Y a falta de pruebas, dará autógrafos. ¡No se lo pierdan! Derrame de Repsol pasó de moda. Se cumplen seis meses desde que los influencers fueron a limpiar las playas contaminadas por Repsol. Y como ya nadie se acuerda de eso, Repsol sigue pasando viola. Pucha, pero como dice mi tía Rosmery, pues. Se ve horrible, pero se puede limpiar. Además ya el petróleo debe estar abajo, ya no se nota ya en la playa. La fugitiva de WhatsApp. Difunden audios y fotos donde Jennifer Paredes, la puñada de Pedro Castillo, se está fugando en un avión. ¡Agárrenla! ¿Cómo puede ser posible? Esto nunca ha pasado en el Perú. Que alguien se fugue. Ah, ok, no. Me dicen que no era ella. Que solo se parece un poquito. Ups. Cualquiera se puede equivocar. Un saludito a mis causas de RPP. Que no pasaron la primicia. Debemos rectificarnos, pues esa información, luego de haberla verificado, es errada. Muy bien, es momento de ir con unos comerciales. Empresa de seguridad y transporte Malcri Driver. Preocupado por el alza del metropolitano, no importa. Viaja usando la nueva app Malcri Driver. Usa el código MESADIRECTIVA y obtén una promoción de 6 meses gratis. Y además, te regalamos gasolina y seguridad. Exclusivos para torongos congresales y pagados con los impuestos del pueblo. Y hoy en La Chisma de la Mermelada traemos a la celebridad, al rockstar del momento, al salvador del pueblo y de sus delitos. ¡Samir Villafraude! ¡Soy tu fan, Samir! Muchas gracias, muchas gracias, querido público. ¡Samir! ¡Samir, un autógrafo, Pepa! ¡Mi tío Erasmo One! Mira que te invita a su canal todos los días, ¿ah? A ver, a ver, a ver. A ver, con cariño, para mi tío Erasmo. Bueno, Samir, acabas de salir de tu último tour de Canadá. Cuéntanos, ¿cómo ha sido la experiencia? Bueno, sí, pues, estimada. He venido aquí a contar la verdad. Porque realmente nadie me cree, ya ni mi club de fans me cree. Pero tienen que creerme, porque mi palabra es la palabra de un expresidiario. Samir, Samir, yo soy una gran fan tuya. Y como representante del club de los medios mermeleros, queremos saber sobre tus aventuras en las fuerzas aéreas. Cuéntanos, ¿eras el Rambo peruano? Eh, realmente no me gustaría hablar al respecto, porque fue una etapa muy dura de mi vida, ¿sabes? Samir, ahora eres tan popular que hasta nos ha llegado cartas al canal. Por favor, producción, a ver, la primera cartita que dice... Samir, ¿es verdad que te degradaron en las fuerzas aéreas por presuntos actos delict... Eh, disculpe, tiene que haber un error. A mí la producción no me ha dicho que tengo que responder esas preguntas. Pero no te preocupes, Samircito, tenemos más cartas, ¿ah? A ver, producción, por favor, la próxima. Vamos a leerla, dice... Samir, eras un rebelde sin causa, un aventurero de lo delictivo, un Robin Hood con corbata. Bueno pues, que es una condenita de apenas 10 añitos de cárcel. Samir, cuéntanos de esa etapa de tu vida. Se nota que es mi fan, ¿ah? Porque sí, me conoce esa historia que estaba comiendo mi pichita ahí prestada, pero se excedió a la policía porque me metió un balazo y no era para tanto realmente. Además, tú sabes, soy una víctima del modelo económico, así que... Eh, aparte, ¿quién no se ha robado un karamanduka en totus, realmente? Bueno, mejor dejamos de lado las cartitas de tus fans y vamos a lo importante. Tu fandom, los Samir Lovers, te esperan. Quieren escuchar sobre esta gran hazaña en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones que acaparó todas las portadas de los periódicos. ¡Cuéntanos, Samir! Sí, quiero aprovechar este momento para mandar un saludo a todos los integrantes de mi banda que hemos trabajado, hemos logrado grandes obras. A Juancito, que está por ahí jugando a las escondidas, ¿no? Todavía no la escucho decir en pa y me salvo. También a la Caralín, que ha salido bien, figurecita señora. ¿A quién habrá aprendido, pues? Y al sobre, y también al Fray Vázquez Castillo, ese que también ha sido un gran compañero de trabajo. Estoy muy orgulloso de todos ustedes, equipo. Y bueno, hemos llegado al final de esta entrevista, Samir. Es un honor tenerte acá. Héroe nacional de la delincu... Digo, de la democracia. Sí, no me quiero ir, señor Stark. Sin antes mandar un saludo a Keiko y a Porky. Que decirles que ellos debieron ganar realmente la elección. Yo voté por ustedes, se los digo desde lo más profundo de mi delincuencial corazón. Así que no me olviden, por favor. Ah, y viva la democracia. Viva la democracia. Y ahora vamos a unos cortes comerciales. Están cerca los feriados y no tienes plan con la familia. Ya llegó RIC, Racismo y Clasismo. El último show de Carlos Álvarez. En un espectáculo, para recordar los 200 años de una república que se burla de una mujer. Por su forma de hablar, vestir y su condición social. Con la imitación estelar de la primera dama Lilia Paredes. De la forma más discriminadora posible. No te lo puedes perder. Entradas a la venta en P2Ticket de Wong y Centímetro. Aguanta, último minuto. Nos informa nuestro productor demonio marxista que finalmente se fue el profe. Bien, ah, ya era hora. Ya, saquen los rones, gente. Crucial, determinante. Aguanta, aguanta. ¿Qué pasó? Ah, ¿no era el profe Castillo? Ah, es el profe Gareca. Está mare, brother. Y ahora, ¿cómo justifico más vacaciones si ya no vamos a ir a más mundiales? Ya, malazo, ah, se pasa. Y un saludito al exministro del amor, que ahora resulta que es el ministro caballo de Troya. Ha salido rajando del gobierno, ah. Ingresé a caballo de Troya a recuperar la democracia. Ojalá le comparta sus pruebas a Samir Villafraude. Bueno, sobrinos, llegamos al final del programa. Cuídense mucho. Hola, mermelovers. ¿Qué tal? Muchas gracias por ver este programa. Llegamos a julio y se cumple un año de la presidencia de Pedro Castillo y de este nuevo congreso. También tenemos que ir diciéndole adiós a Malcay Carmen. ¿Quién vendrá en la nueva mesa directiva del congreso? No lo sabemos, Sergio. Así es, Nicole. Pero lo que sí sabemos es que queremos agradecerles por ver un nuevo episodio de La Mermelada. Así que ya saben, suscríbanse, denle like, activen la campanita. Todo activen en sus celulares, en su computadora, para que no se pierdan más episodios de este programa. Y no se pierdan el próximo capítulo comiéndose un pancito con... ¡Mermelada! ¡Chau!